La destrucción de la cuenca cerrada de la laguna de Zapotlán, debido a los cambios de uso de suelo ocasionados por el aguacate, alcanzan alrededor de 2.000 hectáreas. Se ha comenzado un proceso de restauración y hay un apoyo naciente de algunas empresas empacadoras de Perseamericana, pero se requiere un esfuerzo 10 veces mayor para frenar el desastre, advierte el director del Parque Nacional, Nevado de Colima, José Villa Castillo. La UGA 17 del ordenamiento ecológico, que es la parte de Atequizayán, aquí en la cuenca, está muy afectada y hay escurrimientos, lodo, piedra, aquí a algunas colonias del norte de Ciudad Guzmán. La laguna se desborda y hay problemas de inundación. Como te digo, Global Forest Watch tiene 2.000 hectáreas identificadas de deforestación y zonas críticas que tiene identificado el programa de ordenamiento en las UGAS. Son 6 UGAS de situación crítica en la cuenca de la laguna, que tienen que ser reforestadas. Ya Berrimex tiene 10 hectáreas ubicadas, ya trabajamos con Berrimex y Driscoll. Tenemos 10 hectáreas ubicadas en esta UGA 17, donde vamos a intervenir con 8.000 árboles. El proyecto de corredores biológicos son 20 hectáreas para este año, más otros productores pequeños, que vamos a repartir estos árboles para este propósito. Vamos a trabajar el convenio con el Ayuntamiento de Zapotlán y el Patronato para el sostenimiento de este vivero. Entonces, este vivero que estaba, mi preocupación es que este vivero fuera a cerrar por falta de recursos, de financiamiento. Creo que se diluye ese fantasma de la falta de sensibilización de los niveles de gobierno, niveles empresariales. Y este vivero va a sobrevivir y seguramente se va a... Estoy pensando que posiblemente podamos producir más planta, podamos llegar a 20.000 plantas para el próximo año. Por si fuera poco, ya ha llegado el cambio climático y las lluvias se han reducido en los últimos 10 años, lo cual va a poner en predicamento el agresivo modelo productivo de la fruta, considerada un superalimento con ganancias superiores de 20 a 30 tantos en comparación con el cultivo de maíz y la cosecha de madera. No se pierda nuestra cuarta entrega de aguacate, negocio, ecocidio y crimen en Territorio Reportaje este miércoles a las 10 de la noche. Para UDG TV, Canal 44, Agustín del Castillo.